No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Juré que no me iba de ningún modo Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo, a ver, no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorado, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Lo tiene diciendo le amor tratando los tiempos 24 measures What am I waiting for battery to start on drums? I know it's 23 but still No sé qué me ha pasado El en el mundo me ha ganado Por ti no tengo ganado A todo lo se ha dejado Si en mi todo lo se ha dejado Si no quiero saber de ninguna más Me siento bien con lo que tú me hagas De que eso te va a decir Ya tú verás Pero, juré que no me iba de ningún modo Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo, a ver, no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorado, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Es lo que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también 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 ¡Todo ya! That was so fucking boring. Give me that satisfying star noise though. Yeah, very satisfying. Yeah, very satisfying.